Todos la miran con pesa, pobre muchacha se escucha el rumor Lástima despierta al pasar, pues ella es ciega, así un día nació Aunque quiere vivir normal, es un estorbo para los demás Y llora con intensidad, se siente sola en su amargo dolor Su madre se fue, no quiso más, vivir con ella le daba vergüenza Y su padre la regaló Ella no quiere vivir, reniega de sí misma Porque así se pregunten las noches, lleva en el alma un millón de reproches Su vida es triste y amargo su andar Ella se quiere morir, ya no tiene sentido No tiene padres, ni hermanos, ni amigos Solo un bastón es el más fiel testigo De su tristeza y de su llorar Y como el rechazo nos lastima el alma Como el desprecio nos causa dolor No es lo mismo tener esperanza A no tenerla por falta de amor Y como un defecto nos daña la vida Somos extraños para los demás Cada rechazo lastima su herida Y la señora Pero una mañana de abril Llegó de pronto a su vida el amor Un muchacho se enamoró Sin importarle su limitación Lo imposible hacía por su amor Que enamorado un día le prometió Que iba a buscar la solución Para que ella algún día pudiera ver Y en una exitosa operación La jovencita pudo abrir sus ojos Lloraba y no podía creer Pero a mirar a su amor Lo encontró que era ciego Lo despreció y dijo No puedo amarte Hoy puedo ver y debo enamorarme Y alguien normal que merezca mi amor Pero aquel joven le habló Y le dijo muy triste Solo te pido que cuides mis ojos Yo te lo digo Este amé como un loco Que sea feliz si encuentras el amor Y como el rechazo no lastime el alma Como el desprecio nos causa dolor No, no es lo mismo amar que ser amado Brindar amor y recibir dolor Y como un defecto nos daña la vida Somos extraños para los demás Cada rechazo lastiman su herida Y lo hacen llorar Y lo hacen llorar Fue lo que hizo el Señor Que en la cruz se entregó Para darte salvación Y no te vas a dar Lo vieron padecer Fue una muerte muy cruel Y cuando te hablan de él Tú lo rechazas Y como el rechazo no lastime el alma Como el desprecio nos causa dolor No, no es lo mismo tener esperanza A no tenerla por falta de amor Y como un defecto nos daña la vida Somos extraños para los demás Cada rechazo lastiman su herida Y lo hacen llorar Cada rechazo lastiman su herida Y lo hacen llorar